Muy buenas amigos y amigas de YouTube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Bomberman Hero y nuestro destino está a la vuelta de esquina que es el planeta Kanatia. Los edificios que destacan en este planeta son algo así como ruinas y en su mayoría es como desértico, en su mayoría es desértico más bien y tiene dos satélites que podrían asemejarse al sol y la luna y aquí vamos y comenzamos en el área 1 en el volcán La Habana y nos vamos al cráter de Hades descendiendo, está caliente Cuando tu medida de vida se baje entra la cápsula de enfriamiento Ok Aquí vamos Y desde luego como que nos... Ups, creo que me acerqué demasiado Destruye las torres de control Garaden para abrir la puerta de salida Y claro En Bomber Coptero Justo en donde tuvimos... Con el Bomber Gift en el que lo usamos para la batalla contra Baruda Una pena que no se pueda... no haya un botón para suavizar la caída Que la caída como ven es rápida Y ahí tenemos las torres de control que nos habló Pivot Una vez que hayamos pillado el... Un momento, vamos a eliminar a estas cosas Sí Antes de que... No era como yo pensaba Le di de refilo Pero igual funcionó Gracias a mí me puedo decir lo mismo de aquí Ahora sí, le di de lleno Toca hundir el botón Vaya... Ah, aquí no Eso me recuerda un poquito a la batalla contra Baruda Pillamos la onda expansiva Nivel 2 Y... No recuperamos la vida Que perdí debido... Al mal cálculo que hice Al tirar la bomba Y ahora Vamos a... La... Torre Y... Pout Creo que solamente Detonan cuando está cerca Cuando estoy cerca Ah, ese no es Creo que me equivoqué Otra vez Mmm... Eso estuvo cerca Uy, por poco Y caigo a la lava Así que... Y ahora vamos a ir por la... Ups Que no se me olvide Y me pilló de sorpresa Y vamos a ver si llegamos Justito Y hasta aquí lo vamos a dejar Si les gustó No duden en darle un like Explosivo Suscribirse si todavía no lo están Activar la campanita Para recibir las notificaciones Y por qué no Compartir el video con mis amigos Eso es todo amigos Aquí Mr. Jonathan Y nos vemos La próxima Hasta luego ¡Suscríbete al canal!